La vocera de bomberos, Mariela Vivone, afirmó que cayeron varios árboles sobre la vía pública, al menos 18 sobre fincas. También se registraron voladuras de chapa y de techo parcial, así como varios árboles apoyados sobre el cableado eléctrico. El resto del país está bastante tranquilo hasta el momento. Hemos tenido pocas situaciones en lo que es Colonia, Ciudad del Plata y Maldonado. Hemos tenido tres, cuatro cortes de árboles sin importancia en lo que refiere a lesionados o lastimados. ¿Hay heridos? No hay heridos. Por parte de bomberos no hubo que desalojar a nadie. Durante la noche y esta mañana, ¿cuál fue el momento más complicado? ¿A qué hora? Y fue a la noche. Igual no hubo un momento de pico de salidas. Fue paulatino a las llamadas. ¿Cuántos bomberos trabajando? Y trabajando todas las unidades operativas. Estamos todas las dotaciones prontas para salir. ¿Es peor a otros temporales o es similar? No, no, no es peor. Hemos tenido en este año situaciones de muchísimo más viento y situaciones críticas. ¿Precauciones? Precauciones, tratar de ver si hay algún árbol con peligro de caída, no circular, llamar de inmediato lo que es la emergencia 104-911. Si los vientos se incrementan al mediodía, tratar de no circular, salvo obligaciones específicas, evitar salir ya sea en vehículo o circulando por la vía pública.